Fátima Acá está Acá está la otra Ah no, es la bebé, ella no juega Fátima chiquito es perdóname Siéntate aquí Volteando al frente Más adelante Fátima Acuéstate Acuéstate Manos a los lados, niño Es una recreación La baja mecánica Que balancea, desciende y corta Fátima en lo que sea ¿Entiendes el filo, hija? Vas a sentir dormir Señores Vamos a ver